Sí, es verdad, nosotros, bueno, este lanzamiento es muy importante para Cholila porque es la primera vez que somos sedes de la comarca y al ser parte de la comarca también podemos diferenciarnos, como bien decíamos, somos seis municipios que estamos trabajando en conjunto, hacemos un destino que es el de Comarca Andina, pero cada localidad tiene su encanto particular, ¿no? Y Cholila, nuestro slogan es Campesina Inolvidable porque justamente nosotros todavía tenemos nuestras raíces, todavía en Cholila se puede ver gente de a caballo, tropas de vaca, también reforzando la actividad productiva que nos hace conocer por excelencia que es la carne, y por eso cada primer fin de semana de febrero lo corroboramos cuando miles de personas vienen a disfrutar junto a nosotros del asado y de la fiesta nacional del asado. Bueno, ya lo dijiste, dijiste la fecha y seguramente con algún anticipo podemos hacer de algún referente de la música local, regional o nacional. Sí, bueno, esta fecha, como bien en la publicidad, sale 6, 7, 8 y 9 de febrero, esta edición va a contar con cuatro días, empezando el jueves hasta el domingo, y bueno, tenemos la presencia importante de los nocheros para poder compartir, ya confirmado, así que bueno, esperamos a toda la gente de la comarca, pero también a todos los turistas a nivel nacional e internacional que nos quieran venir a ver, por supuesto, para poder acercarse, y disfrutar también de los lagos, el paisaje, de la innumerable hermosura que tenemos nosotros para poder disfrutar con los vecinos. Bueno, justamente referido a eso, las prestaciones turísticas siguen siendo la misma, preguntarle, preguntar esto también relacionado a, sabemos que hay un proyecto a nivel nacional para declarar Cholila capital de los vuelos, ¿cómo está ese tema? Porque también sabemos que hay resistencia por parte de la población a que esto se haga. Sí, por supuesto, es un proyecto que se presentó el año pasado, está siendo evaluado, pero bueno, está en etapa de evaluación, aún no está declarado así, digamos, porque hay personas que no están de acuerdo, por supuesto, es una actividad que tiene sus pros y sus contras, como todas las actividades que hay en turismo, pero bueno, la idea es seguir trabajando en conjunto. ¿Ameritaría una consulta a la población este tema, como para tener una idea? Obviamente, y se están tratando de hacer y de ver cuál es, digamos, la postura, y de hacer los estudios ambientales necesarios para poder ver si es viable o no, ¿no es cierto?, este tema. Pero bueno, como estas actividades hay otras que ya están consolidadas, como es la pesca deportiva y de muchas otras actividades que la gente puede venir y realizar junto a nosotros. Museos históricos, sabemos que hay un par de lugares, un par de casas que tienen su historia propia, ¿pregunta la gente por eso también? Sí, de hecho, cuando entran por la ruta número 71, ven los ramos generales antiguos, el primer correo que ahora está transformado, pero bueno, uno de los ramos generales que está en la ruta va a ser puesto en valor dentro de poco, así que, y también dando el puntapié para el Museo del Pueblo de Cholila, que también es un proyecto que está llevándose a cabo y que esperemos pronto podamos ver ya, claro.